Legua, pasado, presente y futuro. A comienzos de la década de los 30, el impulso económico de las salitreras del norte de nuestro país disminuyó drásticamente. La crisis económica generada posteriormente por esta baja obligó a que los obreros del norte y campesinos del sur se trasladaran a la capital con la ilusión de trabajo y estabilidad. Ante la masiva llegada de trabajadores de provincia, en la capital se inició un loteo de terrenos a 6 kilómetros de la Plaza de Armas, es decir, a una legua de este punto. Alejados del centro y en la constante toma de superficies, se establece definitivamente en 1947 la Legua Nueva y en 1951 la conocida Legua Emergencia. El barrio de 2.2 kilómetros cuadrados, fundado en la comuna de San Joaquín y de una población total de 20.000 habitantes, guarda 80 años de sacrificada historia. En dictadura fue un territorio difícil de domar para los militares. Tras el golpe de estado del 11 de septiembre, el sector resistió 5 días consecutivos hasta que fue intervenida la fuerza. Tras la dictadura, la Legua siguió estando intervenida, pero ahora bajo un esfuerzo policial para combatir motivos completamente distintos a los del pasado. Delincuencia y narcotráfico, a pesar de las advertencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en 2016 aseguró que la intervención policial de la Legua ha traído más violencia y estigmatización. Este estigma ha seguido durante todos estos años a la Legua. Tras el fracaso de todos los planes de intervención impulsados por los gobiernos posteriores a la dictadura, el gobierno de Sebastián Piñera inicia un intento más para generar apertura y derribar los problemas que invaden este territorio, en donde se estima que 243 casas están tomadas por el narcotráfico. El nuevo esfuerzo consta de un plan integral para mejorar el vivir de los vecinos, para que puedan habitar sin temor y con más seguridad. La primera etapa consiste en la instalación de un centro comunitario de la PDI y derribar los muros que separan la Legua de la población San Joaquín. El plan de regeneración, según las palabras del presidente Piñera, constará también de la construcción de servicios básicos y mayores áreas verdes. Se levantarán parques de uso público, y plazas para el desarrollo de actividades deportivas para la población. ¿Funcionará este nuevo plan de intervención urbana para la Legua? Veíamos ahí la nota, una imagen icónica, que es el momento en que botan este muro que separaba a la población en la Legua de la vía San Joaquín. Felipe, ¿qué te parece este gesto, este acto? ¿Y crees tú que estos esfuerzos que se están haciendo en una nueva fase después de la militarización, como le llamaron de la Legua, solucionará alguno de los graves problemas que vive esta zona de la capital? Bueno, yo creo que solo el hecho de botar un muro no implica una recuperación, no la garantiza. Creo que, por ahí leí que parte de la idea del presidente es integrar una PDI comunal, puede ser. Sí, y más comunitaria. Comunitaria. No tan policial. Sí, yo creo que igual en algún momento hay que normar, pero a lo mejor una medida represiva de ese tipo va a generar nuevamente un círculo vicioso. Yo insisto, por los ejemplos que mencioné antes, incluso por lo que hemos visto en otros lugares, que esto se mejora con la incorporación de una infraestructura adecuada, de buena calidad, similar a la que tienen los sectores más caros, digamos. No acorde a la Legua, sino que de la mejor calidad posible. Es decir, con la misma equidad que el ministro acaba, por ejemplo, de hablarnos de estos barrios o edificios integrados, tiene que ver también hay una integración, pero desde la arquitectura, desde el equipamiento. La misma pregunta, antes de ir con el ministro, se la quiero hacer a Pia. Lo que se ha anunciado para la Legua, ¿te parece que va en un camino adecuado? ¿Qué dice la investigación al respecto? La verdad es un tema súper complejo que ha pasado de gobierno en gobierno. Entonces, realmente es un problema de larga data, multisectorial, tiene muchas dimensiones. No es solamente la vivienda, no es solamente la inversión física, las calles. Eso también es muy importante, también es un tema social. Entonces, yo creo que no me atrevo a decir cuál es la fórmula o la receta para resolverlo, pero sí que claramente tiene que ser una intervención que no esté acorde solamente a la dimensión policial del problema, sino también al desarrollo comunitario, fomentar la participación, las organizaciones que ya existen en el lugar, hay un tema de violencia, de narcotráfico muy grande. Y hay una paradoja ahí porque, por un lado, es un ejemplo de segregación urbana por la situación que se da dentro de la Legua, pero a nivel urbano la Legua está súper bien conectada. Está en uno de los mejores lugares de la ciudad, cerca de Vicuña Maquena, cerca de estaciones de metro, en una comuna que tiene mucho potencial para densificarse. Entonces, también uno va viendo ahí cómo aprovechar esa localización para poder generar alguna estrategia de regeneración urbana y entendiendo que también es complejo porque tiene otras aristas que exceden al Ministerio de Vivienda, que también tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y que entiendo que también están trabajando en conjunto con ellos.